...y Vicens, varón al aire, aquí en el Templo del Rock el cachetazo y se va a llevar ese, atascando el aro, no Te hago que también fue titular en la jornada de ayer, repitiendo Quinteto Vicens buscando el aro, el giro hacia adentro, los primeros dos puntos del partido en manos del Mallorquin Interesante Huayta, un pivot, hoy de pivot tirador, pelota abajo para él Y Huayta saca el ganchito, bueno, contesta y empata el encuentro Ya de las muy buenas actuaciones que le reconocemos a ese señor Eric Flor Flor solito y solo, el contragolpe, sí señor De un lado, del otro Hasta ahora en el partido El pase muy bueno, pero agarrarse, sí, sí, vale Todo le falta para agarrarles Tarde Y un temporadón además se está metiendo slider, ¿no? Además está en partido, dos posiciones y sigue estando ahí Va de tres saliendo, otra bomba Tremendo triple de Allende Adentro Segundo también Tres segundos, a ver ahora jugaría la terza Va hacia el aro, llega, tiempo ¡Oh, sí! Golazo del turco, qué corrida se mandó a la terza Al frente Grun, establecido de tres y bomba del negro Como una, sí Mano izquierda Va hacia el canasto Desviado Vincent busca el rebote Ahí lo hay Desde la esquina A ver este Sí, aparece Tony Vincent con el triple Allende Allende por la espalda Alón picado Qué bien lo encontró a Ortiz Para que el esquí de cerquita del aro Correr la cancha Intentar desgastar lo más posible A un equipo argentino que viene de jugar Triple suplementario El triple ahora es Derrick Floor Cuando querés levantar También buscando descargarlo un poquito más Que se canse más todavía el equipo argentino Perrales Ah, bueno, la bomba El triple de Barrales Es el final, ¿no? Cómo culmina la historia Una cosa es querer, otra cosa es poder a veces, ¿no? Burgos con la bomba Sí, bueno Argentina a distancia se acerca O no Y se viene Allende Corta Corta, Vuelan Un doble Con facilidad En el proceso Gastón Vuelan La pide Flor Vuelan la individual Sí, la individual Golazo de Gastón Vuelan Y además la falta Cambio defensivo Flor Esquina de la fuente De frente está Vuelan Se abre la cortina de Huaita Asmaga usarla Pasa con Arese Arese explota y anota Golazo Qué bien que Trabaja La camiseta ahora, Diego Flor de espaldas A trabajar con Vicens Está en las piernas El terrible Quiere aprovechar el pareo Y sí, lo hace El doble Con la bandeja La individual El freno Hacia adentro Tablero Y adentro también La pelota Bueno La poca El cambio defensivo Por línea de fondo Se frena Flor Encerrado Hacia dónde va La tir Bueno Un artista Eric Flor La mitad En tres cuartos De la reposición Johnny Slider Quiero hacia afuera Ni esta le sale A Johnny Slider Al goleador En esta jornada Triunfo de Olímpico De la banda Récord De 18-16 Va a tener el negro A partir de ahora 89-77 Ante un argentino Que corrió atrás Todo el partido Que lo luchó Que pudo haberlo luchado Incluso hasta Más